Y para seguir bailando Pensé que sería distinto Pensé que no iba a doler Verte de nuevo Tan cerca y tan lejos Perdí otra vez Pensé que sería distinto Fue falta de sensatez Es cierto y lo admito Que te necesito Que no te olvides Pensándolo bien El tiempo no ayuda a olvidar Pensándolo bien Te amo y me duele Vivir y si no estás Pensándolo bien Me duele saber Que sigues igual Que sigue tu vida Que no necesitas Y yo Yo no te dejo de amar Y melodías Directo al corazón Estás escuchando Sonido Subido 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 Y siguen las cumbias Siguen las cumbias Romántica Escucha esto Escucha esto Y bailá Con sentimiento Y con sabor Bailá estas cumbias Con sabor Cuánto tiempo ha pasado Desde que te has marchado Me he quedado en soledad Pasa y pasa el tiempo Esperándote sigo adorando Y tú no estás Si algún día vuelves arrepentida Si me quieres Y volverás a mí Siempre aquí Yo estaré esperando Por ti Quéreme Como yo te quiero Niña 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 Te Ven a mí Que en mi soledad Me desespero Desde que no estás Aquí Niña Vuelve Como antes Por mí Mi niña Mi niña Vuelve Como antes Por mí Eh, Alan Muñoz Gracias Estás escuchando Sonido Suido Suido Mi niña Como yo te quiero Niña 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 Te Ven a mí Que en mi soledad Me desespero Desde que no estás Aquí Mi niña Vuelve Como antes Por mí Mi niña Vuelve Como antes Por mí El saludo especial Para cada uno De nuestros familiares Que nos acompañan Día a día Vayan nuestros agradecimientos Gracias 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 Gracias